La inversión en compra de vehículos del renting se eleva y roza ya el 40% si lo comparamos con el acumulado al tercer trimestre de 2020. Tras los datos arrojados por el sector en septiembre, las matriculaciones se sitúan por encima de las 194.000 unidades, lo que representa un 33,6% más que en el mismo periodo del año pasado y cifran su peso en el mercado en casi el 25%. Las inversiones en compra de vehículos generadas por el sector del renting alcanza los 4.100 millones a septiembre de 2021. En cuanto a vehículos electrificados, estos suponen ya el 7,6% de las matriculaciones totales del sector, con una penetración en el mercado total español del 31,6%. Tienen una representación en renting del 27,3%, mientras que a septiembre del 2020 era del 17,7%. En cuanto a los resultados del mercado total en España, las matriculaciones registraron en el último trimestre un incremento del 9%, con algo más de 782.000 unidades matriculadas hasta septiembre. Si comparamos los datos con el ejercicio de 2019, la caída supera el 31,7%. La caída supera 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 la caída